En galerías, 33 artistas rinden tributo a Germán Brown Vega en la muestra Vida y expresión de un artista del mestizaje. En la galería del Centro Cultural de la Universidad Católica se expone Germán Brown Vega, vida y expresión de un artista del mestizaje. Muestra colectiva que reúne a 33 artistas peruanos que rinden homenaje al recientemente fallecido Germán Brown. Tuve la suerte de conocerlo a él cuando yo era muy joven, había ingresado a la universidad y en las vacaciones previas tomé un curso pequeño de pintura en la asociación Jueves, que quedaba acá en San Isidro. Él era el profesor, ciertamente un profesor joven, y yo por primera vez conocí a un pintor profesional que sabía y hablaba mucho de pintura. Me descubrió un mundo de lo que es la pintura de los grandes maestros y la verdad que me llamó la atención cuánto sabía y qué afiebrado era él hablando de pintura. La muestra curada por Jaime Giga y Rafael Limos toma como punto de partida el mestizaje en la particular obra de Brown Vega. Su gran tema era recrear a los grandes maestros, porque él creo que adoraba a esos gigantes de la pintura, como Rembrandt, como Picasso, Vermeer. Entonces él crea cuadros donde aglutina y junta escenas de cuadros muy conocidos de estos grandes pintores. Ese llamado mestizaje, esa cosa del sincretismo en su pintura, para mi mirada es muy especial, porque él junta escenas o fragmentos, los reúne, con mucho ingenio, pero crea un choque de culturas. Él era un típico mestizo peruano, hijo de judío húngaro, su padre y su madre, Loretana. Entonces yo creo que ese sentir, ese origen, lo lleva consigo siempre y se traduce un poco en su obra. Esto voy a hacer una exposición homenaje. Uno haga un cuadro que aluda a él, que tenga que ver con él. Yo vine con gran curiosidad y he visto las diferentes miradas, porque debo entender que la relación que han tenido ellos con Germán Brown han sido o muy cercanas o muy distantes, o pintores muy jóvenes, no lo han conocido, a ver, no, y no han conocido mucho su obra. Pero creo que es curioso, pues él también ha dejado una, como una semilla, ¿no? Entonces probablemente muchos se han interesado en obras de otros pintores, famosas, y los han incorporado según cada uno con su estilo, su forma de pintar, ¿no? Eso es evidente en el caso de todos, ¿no? Germán Brown Vega, vida y expresión de un artista del mestizaje, va hasta el 16 de junio en la Galería del Centro Cultural de la Universidad Católica. El ingreso es libre. ¡Gracias!